Hola a todos, este vídeo está dedicado a una vídeo respuesta a diversas consultas que me habéis realizado en vídeos anteriores, en concreto sobre el medidor Newcasson XC6013. Si, el mismo, cuando tenemos un condensador por encima de 2000 microfaradios, ¿con qué escala se mediría y cómo lo marcaría el aparato? Cuando tenemos un condensador por encima de 2000 microfaradios, pasaremos a la escala de 20 milifaradios. O sea, 20 mil microfaradios. Vamos a ver ahora la medida de varios condensadores y veremos un ejemplo de cómo lo haría. Inicialmente pondremos la escala de 2000 microfaradios, vamos a medir por ejemplo un condensador de 1000 y vamos a ver cómo lo marcaría. Un condensador de 1000 nos lo estaría indicando como 894, por ejemplo. Este condensador en concreto no está al 100% de posibilidades, tiene una tolerancia un 10% menor o un poco superior, un 12%. Por lo tanto, este condensador estaría semiaveriado. Este ya no podríamos utilizarlo. Vamos a ver otro de 1000, por ejemplo, para que podamos ver la comparativa de que el aparato sí que mide bien. Otro condensador de 1000 lo está marcando como 1205 microfaradios. Por lo tanto, este condensador estaría correcto. El que hemos medido antes no lo estaría, estaría por debajo. Vamos a medir, por ejemplo, un condensador de 6800 microfaradios. Vamos a superar la escala de 2000, por lo tanto, nos indica 1 y vacío en la pantalla. Por lo tanto, hemos superado la escala. Soltamos, cambiaremos a la escala de 20 milifaradios. Y al medir 6800, realmente estamos midiendo en milifaradios, 6,8 milifaradios. El aparato nos da una medida de 7,65. Este condensador estaría ok, ya que está por encima de lo marcado en su serigrafía. Vamos a medir uno de 4700 micros, por lo tanto, marcará próximo a 4,7. 4,94, correcto. Vamos a medir otro de 4700. 4,97, otro condensador que está correcto. Uno de 3300, seguimos por encima de la escala de 2000, por lo tanto, usamos la escala de 20 milifaradios. Uno de 3300, lo mide como 2778. Este condensador estaría mal, igual que nos ha pasado con el anterior de 1000. 3300, o sea, 3,3 está midiendo 3,78. Condensador que estaría dañado. Vamos a medir uno de, este lo hemos medido ya, 4700. Mediremos el de 2200. 2200 nos lo marca como 2,65, por lo tanto, 2,2 pasa a 265, condensador en buen estado. Volvemos a medir el de 1000 de antes. Y nos marca 0,93, ya que está por debajo del rango que marca la carcasa del condensador, tal como hemos dicho. Está midiendo menos de 1000. Por lo tanto, ya podríamos utilizar la escala inferior. La escala de 2000 sería más precisa que la escala de 20 milifaradios. Siempre acordaros que tenéis que utilizar una escala lo más próxima al condensador que estéis midiendo. Medimos el otro de 1000, que nos dará 1211. Hemos dicho que estaba bien. Y en la escala de 20 milifaradios. Ahora marca correctamente. Antes no había aparecido el 0 de tolerancia. No había hecho el cambio de escala adecuadamente. Ahora sí lo ha hecho. Tenemos en la escala de 20 milifaradios un condensador de 1,25 milifaradios. Por lo tanto, 1225 microfaradios. 1250. Y hasta aquí sería la medida de condensadores. Tal como comentábamos, en la escala de 20 milifaradios. Queda ya un último. Este es de 50 microfaradios. Pero como curiosidad, es un condensador que tengo muy antiguo, guardado. Y el mismo, el fabricante todavía no había adaptado la normativa a la U pequeñita de microfaradios. Seguía marcándolos como una M. Que puede dar a error de que estemos midiendo 50 milifaradios. Veis que pone una M cuando tocaría ser una U de micro. Si medimos en la escala de 20 milifaradios tendría que superar, cosa que no hace. Cosa que marca 0,06. Por lo tanto, nos venimos a la escala de 200. Y comparando, el condensador tiene 66 microfaradios. Por lo tanto, la serigrafía que ha colocado el fabricante está incorrecta. No es una M, sino que tocaría ser una U en la carcasa. Pues nada, esto último solamente como añadido, como curiosidad. Ya habéis visto como mide el medidor Newcastle en la escala de 20 milifaradios. Como indica el valor de los condensadores. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y que haya sido una vídeo respuesta a las diferentes consultas que me habéis realizado sobre este tema. Un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo. Un saludo para todos.